¡Hola! ¿Cómo están YouTube? Les tenemos otra canción, esta es de los Herederos de Nuevo León Que viene siendo el hijo de Lalo Mora Esa canción, pues esa canción es la canción más viejita Se llama, este, Las Tres Vueltas Y, este, pero ellas también las cantan Y, pues, últimamente, mucha gente la ha escuchado Y ya será Vamos a ver Esa canción la tiene en el Red Y está fácil, nomás son dos cambios Y tiene su preparación Ok Estos son tres cambios y la preparación Ok La canción más o menos va Más o menos va Más o menos va Conmigo te das tres vueltas Y te le das más y más Las veces que me abandones Esas mismas volverán Podrás alevuelta al mundo Y enfrentar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Me lo guarda a grasa a mí Y... Aquí va la preparación Somos dos ramas iguales De las mismas verdaderas Aunque se seque la mata Es mi azar Que te muera Ok Vamos a ver La primera Viene siendo Re Y para tocar Re Viene siendo El 6 fret Tercer y cuarta cuerda Siete fre Quinta y sexta cuerda Y nueve fre Primera y segunda cuerda Sed, centro, Re vier Ahora el 5 Puedes meterse loch Al daño Si Lo weán Por Y so Conmigo te das tres vueltas Y te enredas pa' segunda Las veces que me abandones Esa misma patinera Podrás darle vuelta al mundo Y brindar lo que es segunda Pero el corazón que tienes Me lo brindarás pa' primera Ahora tu preparación Aquí viene siendo así Viene siendo este dedo aquí Este dedo aquí Va a ser en el fret número 6 Y este dedo aquí El fret número 7 Y este dedo aquí Viene siendo el fret número 7 Pero en la primera y segunda cuarta Así Así, así y así Somos dos ramas iguales Tercera Tercera viene siendo Seis El fret número 6 Primera y segunda cuarta Y fret número 7 Tercer y cuarta cuarta Esa es tu tercera Y tu segunda Viene siendo lo mismo Pero Viene siendo 7 o 8 Ocho Ocho fre Primera y segunda cuarta Y nueve fre Tercera y cuarta cuarta Esa es tu segunda Tercera y tu preparación Ok Ya tenemos todo lo que te preocupa Para tocar esta rola Tu primera Tu tercera Tu preparación Tercera y tu segunda Conmigo te das Tres vueltas Y te arredas La segunda Las veces que me abandones Esa es misma Esa es la primera Podrás darle vuelta al mundo Y ganar lo que te segunda Pero el corazón que tienes Me lo guardarás La primera Tu preparación Somos dos ramas iguales Tercera De la misma Segunda Tradera Primera Aunque se seque Segunda Es que hasta que me muera Básicamente Esa es la toda la canción Su primera Su segunda Y luego la primera Y nos vas a hacer esa parte Donde dice Somos dos ramas iguales En cuanto vas a decir Somos Te vas a A preparación Ok Somos dos ramas iguales Cuando dices iguales Se va para tercera De la misma Enverdadera Y aunque se seque La mata Que desea Hasta que te muera Espero que les guste la canción Estamos a sus órdenes Cualquier otra canción Que quieran La vamos a subir Ahí estamos Chido